¡Suscríbete al canal! 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 Memito, gracias Ni modo Margarita, gracias Giselle Ya casi lo logramos Suárez Suárez y Margarita han estado Todo el día apoyándome Hoy y ayer Bueno, todos los días que he hecho en vivos Gracias Ana Auri, gracias No, no lo vamos a lograr Elizabeth, gracias Gladys Fabiola, gracias No, sí, cómo de que no Wendy, gracias Uno más, un honor Uno más Y ya Natalia, se logró Claro, cómo de que no Elizabeth, muchísimas gracias Se hizo la carnita asada Muchísimas gracias ¿Por qué no íbamos a lograrlo? Gracias, Maris Gracias, Patricia Bueno, muchas gracias a todos Ahora sí, vamos a abrir La primera cosita Que trae esta cosota Es Pues lo vamos a hacer Así Nomás vamos a ir abriendo Cosa por cosa Porque si Hacemos como esta cosa Que Si le das Y luego Ay no No, no, no Mucho show Mucho show Entonces Vamos a leer Qué dice la cartita La cartita dice Hello Hello Hi, how are you O sea, hola Hola en Spanish En English Hello Dice ¿Qué? Dice Guarda el estilo Safe in style Yo la mejor maestra de inglés Dice Hola passionista Ay, creo que se equivocaron de persona Dice Muchísimas gracias Yo Está en inglés Pero yo se los voy a leer en español Muchísimas gracias Por todo El hard work No, hombre Creo que si se Equivocaron de persona No, no es cierto Dice Hola passionista Eh Muchas gracias Por todo el trabajo duro No, durísimo Sí, la verdad que sí Y creatividad Ok ¿Lo de la creatividad? Sí Sí, se los voy a aceptar ¿Va? Y contribuciones Contribución Del dos mil veintitrés Eh Por ayudar You To help you Keep Off Pues Miren Pa' que Nos estresamos En la Cartita Pues pa' que la leemos Que leen las cartas ¿Verdad? Mejor les enseño English Tu hard No, no es cierto No, pues que gracias Así que Thank you very much Y que forever Tu yoyo My friend Entonces En la primera cajita Dice Que hay algo Oh Están grandes Están grandes Yo pensé que estaban chiquitas Bueno Este Es como living Glamorous living Pues no sé ¿Qué living? Como que estás viva Como que viviste Como que todavía no te mueres Entonces Esto trae Ay Ah Este Adrián En la mañana Este es el que abrimos En la mañana Este lo abrimos Pero yo le dije Que nomás abriera este Porque quería abrir los demás Por eso Eso está abierto Hasta lo subí En mis historias de Instagram Por si no la han visto Bueno Trae una esponja Trae una esponja Rosita Yo la verdad Hace mucho Que no uso esponjas Ya uso pura brocha Pero porque ya no tengo esponjas Entonces Pues también voy a usar la esponja Las dos cosas No, pues ¿Cómo se abre esa cosa? Lo voy a tirar todo al piso Al cabo de todo Tengo un regadero Ok Es una esponja rosita Se ve bonita Ahora vamos a ver Que tan suavecita está A ver Que tan dura No Si se ve chida Miren Se ve buena Se ve usable Ok Entonces Una Esponja Ay Es que es complicado Agarrar la caja Está pesada Y andar haciendo Eso el ungojín Y luego tiene Unas uñas postizas De esas que te pones Como con clip Ahí están Muy chidas Muy Son como de Ah Pues son como de navidad Gracias Daniel Muchísimas gracias Oh Miren Están chidas Son de las de Press on your own nail O sea Te la pones En tu En tu Ay Toda trabada Toda trabada Hola Siempre te sigo Son una familia muy bonita Gracias Patricia Muchísimas gracias Ay Estoy nerviosa Bueno Ok Es que te desacostumbras Hacer en vivo Hacerse hacía todos los días Y ahorita que apenas Empecé de nuevo No crean Se me traba la lengua Ok Y luego trae Esta cajita Que es Que era No me acuerdo Oh Unas brochas Trae unas brochas Ahí está Yo creo que estas Las voy a usar Más que La esponja Porque yo Como les dije Pues uso Ya lo madré Ya se madré Esta cosa Ya lo fregué Es que también Le abrí bien recio Bueno Ábralo con amor Gracias Joana Trae sus brochitas Muy bonitas Ok Siguiente Uy no Que regadero Trae Esto Ah todos Dicen lo mismo Todos dicen lo mismo Yo pensé que cada cajita Decía diferente Bueno lo mismo Dicen el IBI Y luego trae Ok Nomás trae eso Trae una Mochilita Rosita Este Esta No sé si yo La vayga a usar Porque Pues yo Con esta bolsita A lo mejor No sé No sé Pero nunca Digas nunca A lo mejor Un día Sale la oportunidad Y la uso Pero está bonita Esta curiosita Se amarra De aquí A ver Espérenme Uy no Es que está bien Pesada la caja Esta está bien Pesada Entonces hacer Todo con las dos manos Ocupadas No crean Está medio difícil Bueno aparte que yo Batallo para hacer todo Miren Como me quemé Esta quemada Es de El video que hice ayer Con mi mamá Bueno Una bolsa Ahí está Es que les quería enseñar Bien la quemada Porque Si está bien grande Pero No puedo No puedo Marta A ver No puedo Ahí está Ahí está Una bolsita Rosita Ok Le voy a poner en la cama Miren 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 la quemada Para los que dicen Que mis videos Son falsos Y que finjo Les quiero enseñar El músculo Por eso les estoy enseñando Porque quiero que me vean Mis musculotes Fignes que tengo No no es cierto Si me quemé De verdad Miren hasta se me está Descarapelando Gracias Carlos Entonces Si usted opina Que mis videos Son de mentiras Pues yo no creo Porque Ahí están las pruebas De que fue bien real Bien real Ok Siguiente Siguiente cosa Siguiente cajita En la cajita Ok Esto trae Ay no Es que no puedo Trae unos aretes De perlita Ahí está Unas perlitas Trae un anillo Un anillo Muy bonito Unos accesorios Muy curiositos Pues estos No los vamos a abrir Porque pues Es un anillo nomás Y unos aretes Y Que es esto Y aquí trae Esto es entretenido Esto es entretenido Esto me gusta Esto se me gusta Como esto Las cajitas Se me hace muy entretenido Ok Trae unas ligas Son ligas Esto que son Hola Guadalupe Saludos hasta Yucatán Saludation Ok Esta es como una caja Con ligas O como se llaman Scrunches O como se llaman esas Como esas ligas Que son como Grucesitas Ay disculpen Yo estoy tirando Todo para el piso Gracias Rosa Muchas gracias Ok Son Unas ligas Fíjense que Estas si las ocupo Estas si se me hacen Muy bonitas Porque Últimamente He estado usando Mucho El pelo Agarrado Porque la neta Pues para que me hago Bueno pues así Estoy Pero Ay a mi el pelo oscuro Nomás no No me gusta No me encanta Pero ahorita hablamos Del pelo Ahorita sigamos Con las cajas Ok Esta Ay esta Esta está más grande Miren Esta está más grande Esta trae Ay que regadera tengo Vamos a ponerla en la cama Porque no se vea tan feo Que es esto Que es esto Ok Esta trae Miren Esto si me gusta Para correr Es para correr No Mira aquí pongo Mis audífonos Aquí pongo El teléfono Si cabe el teléfono Aquí Yo creo que si Ay me encanta Elia Gracias Gracias Daniel Ese Danielito Gracias linda Miren Esto está muy chido Este si me gusta Este Mañana me lo voy a llevar Al gym Yo antes usaba mucho de estos Cuando corría Antes Cuando no era huevona Ahorita Bien huevona Que soy ya Bueno no se creen Si le ando echando ganas Al gimnasio Ok Siguiente caja En la cajita Digo siguiente cajita En la cajota Esta trae Interesting Trae A ver Que es esto Que es esto Ay no se Que es esto Para lucas Para lucas O para esperancito Ay está muy bonito Pero no se que es Que es esto Care beers Ay no se que es esto Pues es una gorrita No Pues para cuando te sales A bañar Se la voy a dar Emiliano Se la voy a regalar Emiliano Para cuando se salga De bañar Porque Yo siento que tengo La cabeza muy grande O es como para colgar Cosas Alguien sabe Para que es esto Yo no Yo no le hallo Yo no le hallo La forma Gracias Anabel Bueno Si alguien sabe Para que es esto Déjenme en los comentarios Porque yo la verdad No No sepa que es esto A mi se me figura Para cuando te sales De bañar Y te lo pones En la cabeza Pero pues yo tengo La cabeza muy grande Como de Banana split Entonces no se Ok Siguiente cosa Sigue Una caja Belde Y en esta caja Trae ¡Ah! No hombre Con estas uñas De gavilar Nunca voy a poder Ok Trae ¿Qué hiciste? ¡Ay! Con razón Bolea De monito Es una caja De chocolates Chocolate ¿Sabe qué? Que no te Book Miren Ahí están Se ven buenos Pero ahorita No tengo hambre Entonces ¡Ah! Que yo no tenga hambre Eso sí está Está raro ¿Eh? No pero son chocolates Se ven buenos Huelen bonito Es para cuando sales De bañar Y te la pongas En la cabeza Ok Pero se la voy a regalar A Emiliano Porque se me hace Como que Muy chiquita Para mí Siento yo Para sacarte el pelo Ok Y esto es Positive Tomato Que un tomate Positivo No mija Yo ocupo No sé Bañarme con agua Bendita Para ser positiva Porque últimamente Yo La más negativa Del condado Es como una toalla Ok Este Maybe A tiny Potato Bueno Este es como Decoración Para tu casa Es como Para que No sé Para que seas Positiva La vida Está bonito Se me figura Como si fuera Un huevo Pero es una papa Entonces Este lo vamos a poner En mi vanity Y ya está Ay no Mira nomás El tiradero Que me cargo Pero mire No suelto La cajota No la suelto Ok Esto Es Ay no Mucha cosa rosita Yo soy gris Y Velde Pálido Para cuando te salgas De bañar Ok Muchísimas gracias Muchachas Gracias Gracias Por la information Ok Este Ay no Puras cosas como Como así Muy Very cute Cosas que no tengo Mi cuarto Porque ya saben Que yo soy Medio niño Aquí está Al suelo Mañana limpio Mañana limpio No No voy a ir a México Este año No voy a ir a México Este año Pero ya Ya lo superaré Aunque no creo Este es como Un adorno Como Pues yo creo que es un adorno No sé Pues un adorno También se lo voy a regalar A Emiliano Gracias Estelita Muchísimas gracias Por tus estrellas Bueno Lo vamos a poner acá Porque es como de barro Bueno Abajo es plástico Pero este si es como Como de barro Bueno Como de barro Ok Vamos por la última Y nos falta esto Y esto Creo Aquí ya no hay nada ¿O sí? No Aquí ya no hay nada No Aquí ya no hay nada Bueno En esta Trae Una caja En la caja Y Blin blin Que blin blin Miren Yo ya estoy vieja Pero yo creo que si yo tuviera Unos No sé Más chiquita Yo estuviera vuelta loca Con todos esos regalos Si así Estoy bien emocionada Imagínense Ok Ahorita limpio Ahorita limpio Ok Este Es para Para por Ah Ya sé ¿Qué voy a hacer Con todas estas cosas? Me las voy a llevar Para Houston Me las voy a llevar Para Houston Porque ya van a estar Todas mis primitas Miren Como esta cosa Es para Pones así como Brillitos en el pelo Entonces Uy Como una engrapadora Pero de De brillitos Se las voy A regalar A mis primitas Primitas de Houston Si están viendo este vivo Les voy a llevar Todo esto para Houston Porque Yo no creo que luce ¿Para qué? ¿Para qué me hago? Si ya estoy Ok Bueno Ahí las vamos a dejar Y luego ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo no lo pude meter Ok Lo voy a dejar aquí Porque yo no pude meterlo Ok Esto es Tan 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 Carla Tengo una pregunta Para ti A ver ¿Qué? ¿Qué? No Esto no es real Ay no Ya Ya tengo que leer Los comentarios Y después hablar Porque Ay no 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 Pero bueno Bueno Ya Puras cosas positivas Puras cosas positivas El día de hoy Ya Carla ¿Qué dijiste? Que no te ibas a descarrilar Ok Bueno Este Esto es ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay espérame Ay ya se me cansó la mano Ok Esto es Miren Es una plancha Es una plancha portátil Y trae su enchufe y todo Esta si me gusta Ah no tengo enchufe No tengo enchufe El enchufe lo tengo ahí atrás No Si es chocolate No Si es chocolate Si es chocolate Dicen que estas son unas sombras No pero hay chocolate No hay chocolate ¿Qué? A ver plancha Espérate Espérame Ahorita volvemos contigo ¿Qué no hay chocolate? Dicen No hay chocolate No hay chocolate ¿Qué? No hay Es una libre Es una libre Ay no lo puedo creer Y yo siento No no Ahorita no tengo hambre Al ratito me como el chocolate Miren Me gustaría Que olieran A que huele esto Huele a puro chocolate Puro O sea Como si yo tuviera Una barra de chocolate En la mano Yo por eso ya Y se ve Y se siente como chocolate Miren A veces yo me pregunto ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy tan distraída? ¿Por qué No me llega el wifi? ¿Por qué no agarro señal rápido? ¿Por qué Se me bota el tornillo? Bueno Es una libreta Chocolate Mordida No es un chocolate Wow Qué inteligente La que comentó eso Yo nunca Me hubiera dado cuenta Yo hubiera agarrado La libretita Y le hubiera dado una mordida Y me hubiera quebrado un diente Bueno Volvemos con la plancha Es una plancha portátil Aquí tiene para ponerle el agua Ahí tiene abajo Para ponerle el agua Ahí está Para ponerle el agua Y luego Aquí tiene para que salga el vapor Muy bonita Very beautiful Carla Que mi niña quiere A ver Quiere saludar Cuando vayamos a Wichita Vivimos a dos horas Dice Yulisa Ah Yulisa Confundiendo el chocolate Con chocolate Pero no el chocolate Ok Bueno Eso está muy bonito Eh Es que me lo dejo aquí en la cara Porque ya aquí Ya no me cabe nada Y esto Es Ay no Ya voy a bajar esta cosa Está bien pesada Bien pesada Aquí está Ay Me encanta tu buen amor Cómo lo has No Pues es que Ustedes creen que yo iba a pensar que era Gracias Esto es una maceta Si es maceta o no es maceta Porque ahorita sale que es un Helicóptero Porque como van las cosas Caja Me imaginé Media Te imaginé Media noche Acordándote de tu chocolate Y tu vida feliz Queriendo te coger No Pero así se pasaron No Es que huele a puro chocolate Huele a puro chocolate Bueno Esta es una maceta ¿Qué? A ver Es una maceta Es una maceta Pero tiene Que Best witches Everything will be better Todo va a estar mejor Que todo va a estar mejor En English En Spanish Que todo va a estar mejor Como Carla prometiste no ver Leer los comentarios Malos O controversiales Bueno Esto pues Yo creo que va ahí Pues ¿Para qué trae la bolsa? Trae una bolsa Yo creo que esto es como Para que se lo regales A alguien ¿No? Yo creo que Esto es como para que vayas Y se lo regales A alguien Porque pues trae una bolsita Ni modo que yo traiga La maceta así todo el día Entonces Pues esto fue lo que trae La caja mágica Esta de Hello Que me regaló Shein Yo sé que son muchas cosas Así como muy rositas Pero Bueno Se las quería enseñar Porque se hizo muy Se me hizo muy interesante Que vinieran como En una caja Cajitas Dije yo sé que Les va a gustar Yo sé que les va a gustar Está entretenido Este asunto No No sé Glendy ¿Qué te puedo decir? No sé No Ok Ese comentario Se voy a hablar Porque no es malo Bueno Por ahí me andan Comentando que Que si quiero ser Madrina de De un niño ¿Verdad? Creo que es un niño De un niño Que si quiero ser Madrina Que Que así ¿No? Y Y yo como les dije Cuando yo trabajaba De mesera Fue Una pareja Con un niño chiquito Y más niños Desde No me acuerdo Desde dónde No sé si de Chicago No me acuerdo Porque ahí es donde Yo trabajaba Era pasada Para Para muchos Estados Para Colorado Para Chicago Para Nebraska No Para Nebraska No Para Missouri Para todos esos Estados del norte Pasaba mucho trailero Y mucha gente Se desviaba A saludarme Entonces Esta pareja Traía un niño Chiquito Y me O sea Fueron a decirme Que si yo quería ser Madrina del niño ¿Verdad? Y yo Pues yo les dije Que no Yo les dije Que no Porque yo le dije Que Que Para mí Para mi opinión Y eso que pues Yo soy Bien desmadrosa Inmadura Lo que ustedes quieran Nada Lo que ustedes quieran Pero como que Yo digo Que Al tu ser Madrina De 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 un niño O una niña Pues tiene Tiene que ser De perdiz Que conozcas Tu al niño ¿Verdad? O a la familia Va a ser Tu compadre Va a ser Tu comadre Va a ser Tu Tu ahijao O ahijada Entonces Yo siento Como que Si no conoces A la persona No conoces Al señor O la señora Al niño Tu sabes Que a lo mejor Es gente Que tal vez Ya no vuelves A ver Porque Viven lejos O cualquier cosa Entonces yo le dije A la señora Pues yo le dije Así bien sinceramente Yo me acuerdo Que traía mi uniforme Del restaurante Y le dije Mira discúlpeme Y yo sé Que a lo mejor Usted va a pensar Que yo soy De lo peor Pero yo no puedo Ser madrina del niño Porque pues yo No los conozco a ustedes Ni al niño Y yo Pues yo al niño Necesito convivir con él Pues para yo ser su madrina Y la señora Como que Si medio se enojó Porque me dijo No pero es que Nosotros vinimos hasta acá Y así como Pues como que Ya me andaba Haciendo sentir mal Pero yo firme Yo le dije Bueno pues yo prefiero eso A decirle que sí Y nunca más Volverlo a saber Porque pues ustedes Viven Saben cuántas horas Y no fueron Especialmente a eso Se desviaron De donde ellos Iban para ir al restaurante Lo cual está muy chido Está muy bonito Se les agradece Pero yo Pues yo Yo prefiero ser sincera Que Que decir que sí Y luego después Tengo una hijada Tengo una hijada Que es mi primita Es mi prima Y Y yo pues yo crecí con ellas Yo desde chiquitas Las conozco Pues son mis primas Y pues ella se casó Hizo su vida Entonces tengo muchísimo tiempo Sin verla pues Entonces Y eso que Somos familia Entonces imagínense Alguien que no conoces Y que nunca has visto Entonces yo digo Que sí se tiene que tomar En serio Eso de quién es Madrina y padrina Entonces para que No digan que Ay que Carla Ya se la subió Y que Para que Estoy diciendo las cosas Como son Hay cada gente Que salen con sus cosas Dice Julissa No pues que Cada quien me da Pero Bueno yo Profiero decir que no A decir que sí Pues nomás Por hipocresía Saludos desde Hidalgo Sí Carletion Tiene razón En lo que dijiste Porque Se dice que sí A falta de padrinos Y si están bien En lo que Pues sí Pues yo digo que sí Está mejor eso A decir que sí Nomás por Por no decir que no Por no decir que no A ver No Nancy Si te creo Nancy Si te creo Yo no estoy Yo 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 te creo 100% Nomás Yo Como te dije No Pues no se puede Chiquita No sé ni dónde vives Pero un día Si se presenta La oportunidad De conocerte Pues entonces Ya ahí Ya Claro Que sí Tú sabes que sí Se hace la carnita asada Ay no Esto de andar peinada Nomás no Ah Mire Ok Esto es lo que les iba a enseñar Lo voy a decir Ni modo Lo tengo que decir Porque yo no puedo Ok Yo nunca he tenido Un pelo hermoso ¿Verdad? No ¿Para qué me hago? Pero tampoco horrible Entonces miren Miren Cómo me quedó Mi pelo ¿Eh? Yo sé que estos Hasta aquí Yo siempre los he tenido Pongámosle más extremo ¿Verdad? Pongámosle que tengo yo El pelo como Hasta por aquí ¿Verdad? Que ya se me hace mucho Se me hace mucho De los machones Que yo una vez me saqué Pero miren 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 Desde aquí Esto ya es como Casi Atrás de la cabeza Casi Atrás de la cabeza Miren Todo lo que se me Trozó el pelo ¿Eh? Bueno Ese no Bueno Hasta ahí Bueno El pelo así Chiquito Y yo nunca He tenido Bueno Sí Pero yo tengo Años y años Con el pelo parejo No en capas No en capas Y los que se dan cuenta No está cortado Está Trozado Y lo ven aquí abajo Ven aquí abajo Espérame Si ven Vean abajo ¿Eh? Para que no digan Que son mentiras Ahorita les voy a platicar Qué pasó Miren Vean Vean Todo el pelo Que está trozado ¿Eh? Este Miren Este es el largo De mi pelo Y esto Lo he trozado Si pueden ver La diferencia Miren Todo esto Está trozado Mira ¿Se alcanzan a ver? Bueno Este La razón Por la que yo Me pinté El pelo oscuro Fue porque Se me estaba quebrando Se me estaba Trozando todo Hagan de cuenta Que yo Con el pelo seco Un dicho Así como lo traigo Me desenredaba El pelo Y yo quedaba Bañada De las piernas O del vanity Del tocador Bañado Bañado De pelo Trozado Así Así quebrado 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 Todo Entonces Este Pues Yo no le creía A mi estilista Bueno Si le creí Pero nunca creí Que iba a ser Tan extremo El asunto Yo nunca me imaginé Que iba a ser así De extremo Porque cuando Ella me empezó A decolorar el pelo Mi Mi Pues yo la considero Mi amiga Verdad Yo no le dije Que me había hecho Una manoplastía En el pelo Yo no le dije Nada Yo no le dije Absolutamente Nada Entonces Ella Pues como ya Me ha pintado El pelo Muchísimo tiempo Y la verdad Para mí Es la mejor estilista Que 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 yo He conocido Ella Radica ahí En Aguascalientes Entonces Me decolora el pelo Y luego quita los aluminios Y me dice Carla ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hiciste en el pelo? Porque se está decolorando Diferente Pues ella sabe Yo no sé Yo no sé Que vio ahí Ada Dijo Es que No Dijo ¿Qué te hiciste? Le dije No es que me hice Hace No sé Un mes Dos meses No me acuerdo cuánto Me hice una Manoplastía Y luego me dijo Carla ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste? Porque O sea Se te va a maltratar Mucho el pelo Porque esos tratamientos Son como si tuvieras Decolorado el pelo Tres veces Juntas O sea Hasta ella Hizo un experimento Ella misma me dijo Necesito enseñarle A tus seguidores Porque como se te va A maltratar el pelo Que ella no fue Pues está en todo su derecho Porque ella no Ella no fue Dijo Donde ella pone Como El O sea Como una queratina Pues Y lo pone El peróxido Y como Como hace espuma No sé si vieron Ese video Entonces O sea Esas manoplastías Son buenas Cuando no tienes El pelo Decolorado O no te lo vas a decolorar Más bien Que no te lo vas a decolorar Más bien Porque Porque eso Más una decoloración Pues hace cuenta Que el pelo Pues ya Ya Se murió Y nunca Me había pasado eso Yo ya me he hecho Muchas queratinas Y nunca 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 Me había pasado eso Hasta que me hice La La manoplastía Y ya cuando me explicó Mi estilista Que manoplastía Significa Plástico O sea Manoplastico Plastía Te plastifica Todo Te sella Tu pelo Entonces ya ven Que lo traía yo Cuando fui de Europa Cada vez Menos y menos Y menos Y menos pelo Y yo Y yo miraba Como quedaba El vanity Lleno de De pelos Dije Pues que No se me caen Se me trozaban Miren Miren mi colita Miren 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 No es mentira Yo no estoy inventando Nada Miren Y yo era de muchísimo pelo Ustedes saben Bonito no Pero Muchisisisisísimo Pelo Si Entonces Este Como se me estaba Trozando tanto Fui Con Una muchacha Que ya me he hecho Queratinas Antes Entonces Fui porque Ya no sabía que hacer Ya no sabía que hacer Me estaba poniendo Tratamientos Me estaba poniendo De todo De todo Y cada vez Más reseco Oh eso si Brilloso eh Brilloso el pelo Pero bien reseco Entonces Me la hice Y es lo que Hasta ahorita Siento como que Me ayudó A que Ya no estuviera Tan 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 reseco Y De verdad Ay no Piénsensela Dos veces Antes de hacer Una manoplastia De verdad Piénsensela Dos veces Si se van A decolar El pelo Si tienen Su pelo Natural Creo que No pasa Nada Creo que No 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 afecta Tanto Creo yo A mi No me hagan Caso Yo les digo De lo que A mi me pasó De lo que A mi me pasó En el pelo Pues Pero pues Yo me lo Decolore Luego Luego De que me hice La manoplastia Entonces Yo no sabía Yo no sabía Ni mi estilista Sabía que yo Me la había hecho Entonces Pues si Si se me atrozó Muchísimo el pelo Ahorita lo ve brilloso Y bonito Porque pues Ya me hice Una queratina Para Aliviar el asunto Pero Si Está Está fuerte ¿Qué? Juan Rivas Marcos y Alejandra Con casa Y tú nada Ay no Qué hueva me das Si hablara Te callara la boca Pero como No me gusta hablar Mejor sigue Hablando tú Ay no Pero como Como ve Como ve Lo del pelo Está muy triste ¿Verdad? Pero eso Fue lo que pasó Ah Dice Julissa Que pensó Que mi pelo Era virgen ¿Cuál aceite? A ver ¿Cuál aceite? Dice Linda Que si me habló Con Ivancito Fíjate que no le he hablado Ivancito Eh Porque tengo Su número En el teléfono mexicano Ahorita que me acabas De acordar Lo voy a sacar Lo voy a sacar Para hablarle A ver cómo anda A ver si todavía Tiene el mismo número Gracias Memito Ay no Yo dije que Ay uno Uno Un comentario malo No pasa nada Es nomás Para Para Cambiarle Ay no Miren yo Yo mejor me quedo callada Yo mejor me quedo callada Porque En boca callada No entran Moscas Si ustedes Burlense De mi Porque Bueno los haters Porque yo no tengo Casa Y mis hermanos Si Está bien Ustedes Digan lo que quieran Miren yo Calladita Calladita Y nomás Curándomela Curándomela Feliz Uy no Uy no Puras Preguntas Polémicas Carla Te miro mucho Gracias Lore ¿Cuánto llevo En este en vivo? 40 minutos No lo puedo creer Bueno Este Pues ya me voy a dormir Ya ahora si me pegó el sueño Ya cuando vi todas las preguntas polémicas Ya me pegó el sueño Este Gracias por ver este en vivo Y ahora si miren Fue un en vivo más bueno Porque el de la mañana no Ay lo iba a borrar No me gustó No me gustó nada Lo iba a borrar Pero dije ya 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 abriste el hocico ya Ahora aguante Aguante la vaga Pero ya Ya ven Ya voy mejorando Juan Rivas Es que ella va a comprar una en Europa Ay no Yulisa Tampoco exageres mija Con que compro una en México Con eso Marta gracias Gracias Nuri Ay muchas gracias Buenas noches A todos Buenas noches Ay Lupita tan linda Bueno Buenas noches Y Los quiero mucho Y ahí estamos en conexión No memito ya Es que ya platiqué todo Ya platiqué todo Lo que tenía que platicar Siento yo Y si algo me hace falta Mañana les platico Ok Alondra Ya le tomé screenshot A tu comentario Voy a comprarme ese aceite Vas a ver Ya te leyó ¿Qué? ¿Qué si? Espérense A ver Nomás quiero Quiero ver si esto es real Porque si es real A ver No ¿O sí? No 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 Son lapiceros Dije Ah ¿Cómo saben que son lapiceros? ¿Cómo no me di cuenta? Sí 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 estoy Pero no tanto Ay ¿Por qué me lo pinté negro? Por lo mismo por lo mismo, porque ya no sabía qué hacer, nomás no había dicho nada por, ay, pues nomás, por no pues no sé, no quería no sé, no quería hablar, pero ya ya como vi todo lo que hizo y todo el pelo que perdí, y el poquito pelo con el que me quedé, dije, no, ahora sí voy a decirle a la gente por si se piensan hacer una de esas tengan cuidado, sí se van a decolorar el pelo, porque no es lo peor que pueden hacer en su vida, de verdad que sí pero bueno, ahora sí, ya el que mucho se destine, pocas ganas tiene de irse bye